Hoy 31 de marzo se vence el plazo para la adquisición de los stickers de rodamiento, sin embargo acá en uno de los puntos de la capital que tiene sede la Alcaldía de Managua se están realizando estos trámites. Le invitamos a que nos acompañen para conocer el trabajo que se está realizando y también las impresiones de las personas que en estos momentos y que tiene estipulado la Alcaldía de Managua, unos 250 mil propietarios puedan adquirir este sticker de rodamiento para que puedan tener sus documentos al día según estipulado a la información de la Alcaldía de Managua y que los vehículos puedan estar circulando con todos los requisitos en la capital y no puedan obtener multa. Buenos días caballero. Buenos días. ¿Qué trámite está haciendo? Sticker. Sticker de rodamiento. ¿Para qué vehículo? Para moto. ¿Para moto? ¿Sabe cuánto se paga? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a pagar? Sí, 50 a Córdoba. ¿Cuánto? ¿Y por qué hasta hoy? Falta de tiempo. Falta de tiempo. ¿Cómo está la tensión? Un poquito tardada la fila. ¿Por qué cree? Mucha gente. Por la aglomeración de las personas. ¿Y de qué parte de Managua es? De aquí por el Güembe. ¿Su nombre? Natanael Solía. Perfecto, vamos a conocer. Caballero, buenos días. ¿Qué trámite está haciendo? El trámite de sacar el sticker de rodamiento. ¿Para qué vehículo? Para carro. Para carro. Sí. ¿Qué carro es? Un Kia. Kia. ¿Cuánto paga? No sé, en realidad cuando están cobrando no me he dado cuenta si están cobrando lo mismo 100. ¿A qué hora llegó aquí? Hace como media hora. ¿Media hora? ¿Y cómo va el proceso? No me doy cuenta, solo los que están adelante, son los que saben, porque ahorita no he llegado hasta allá. Sí, pero ¿cómo ha visto? ¿Cómo avanza? ¿Rápido? Va poco, va lento. ¿Está lento? Sí. ¿Cree que deberían habilitar más? Ah, claro, para no tener mucho atraso. ¿Y por qué vino hasta hoy? Porque hasta hoy sube tiempo, hasta ahora dan permiso. Cuando pedí permiso, las empresas que trabajan no te van a dar todo el tiempo, te dan tu chance. Sí, ya. ¿Y por qué se dedica a esto? Es correcto. ¿Y los demás trámites de su vehículo están legales? Ya están legales. ¿Cómo se llama usted? No, del guido. Como pueden ver acá, esta es una de las áreas de la alcaldía de Intragma, donde se está realizando este trámite, donde se está pagando el sticker de rodamiento. Nosotros le vamos a recordar que para motocicletas se van a pagar 50 córdobas, en el caso de autos y camionetas, 150 córdobas, microbuses, 250 córdobas y cabezales, un total de 600 córdobas para las personas que tienen este tipo de vehículos. Señora, buenos días. Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Qué se llama? Janet Membreño. ¿Qué trámite está haciendo? Sticker de rodamiento. ¿Para qué vehículo? Una camioneta y un carro. ¿Y por qué vino hasta hoy, señor? Factor tiempo. Los trabajos no dan permisos, entonces... ¿Y si no logra, qué va a hacer? ¿Si no logra cancelar? Seguir insistiendo en no sacar el vehículo para que la policía no lo multe aún. ¿Ya saben ustedes de cuánto sería la multa? Pues no, todavía no sé. ¿Cómo ha visto el proceso? Súper lentísimo. Sí. ¿A qué hora llegó aquí? Tengo como 15 minutos, pero apenas he visto pasar a una persona. Está súper lento. ¿Y de qué parte de Managua es? De la Sierra de Santo Domingo. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a conocer otra de las impresiones de las personas que en estos momentos se encuentran acá, en esta sede de la Alcaldía de Managua, en el mercado Roberto Huembe, realizando el trámite. Cabe señalar que hoy, 31 de marzo, se vence este plazo estipulado por las autoridades de la Alcaldía de Managua para que los propietarios de vehículos, de los diferentes vehículos y motocicletas puedan adquirir el sticker de rodamiento. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Juan Medrano. ¿Qué trámite está haciendo? Voy a pagar el sticker de rodamiento. ¿Qué vehículo tiene este? Vehículo no, hermano. Sedán. ¿Sabe cuánto va a pagar? Sí, 100 córdobas. ¿100 córdobas? ¿Y por qué vino hasta hoy? Ah, ¿por qué? ¿El tiempo? No, el tiempo. ¿Cómo ha visto el proceso? Muy tardado. Muy tardado. Tardado. ¿Y por qué se vino hasta acá y no a otro de los...? Es que este es mi distrito. Ah, ok. ¿Pero todo bien? Todo bien, yo sé, todo bien. ¿Cómo se llama? Juan Medrano. Juan Medrano. Muy amable. Vamos a hacernos un poquito para acá y en las afueras de este parqueo pues se encuentran los vehículos. Hoy, como decíamos, se vence el plazo, 31 de marzo se vence este plazo que ha estipulado las autoridades de la Alcaldía de Managua para la adquisición de stickers de rodamiento y que de esta manera los propietarios de vehículos, los conductores puedan tener legalmente los documentos de sus vehículos. Vamos a recordarles que son 50 córdobas para motocicletas, autos y camionetas 150, para microbuses 250 y cabezales son 600 córdobas. La Alcaldía de Managua tiene previsto que unos 250 mil propietarios de vehículos entre los diferentes motocicletas, camionetas, autos livianos y cabezales en microbuses puedan adquirir este sticker de robamiento. Como decíamos, muchas veces los nicaragüenses dejan hasta última hora este proceso que las autoridades de la Policía Nacional estarían multando a los conductores que no cumplan con este requisito. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, vamos a retornar la señal a los estudios.